Buenas tardes gente, estamos acá en el Café de Nadie. Viernes, final de semana, gracias a Dios. Toda la semanita de lujo. Muy bien la gente, viniendo a comer, los guisos salieron en orden. La Casa de Nadie sigue trabajando, vengan a ver los talleres, vengan a platicar qué es lo que está pasando. Este viernes inicia la temporada de cuentos eróticos con el tal Iván, con Iván Cepeda. Un cuentero de aquí de Jalapa que lleva cuentos y leyendas en los callejones va a hacer una presentación de cuentos eróticos. A ver qué tal se bota hoy a las 8 de la noche para que se asomen. Gracias a los maestros que se han asomado también, que nos han platicado un poco cómo va la movida, que ya hubo una junta nacional, hubo negociaciones, pero no se llegó a ningún acuerdo. Por eso los maestros siguen en paro. Bueno, siguen asomándose por favor, siguen informándonos para poder transmitir el mensaje, para poder explicar a las demás personas qué es lo que está pasando en esta situación. Para eso trajimos hoy a la celebridad número uno de la Casa de Nadie, el maestro Zahel, maestro de jarana, son jaroches, son huastecos, zapateados. Bueno, parece que va a armar ahorita una quelarra ahí en el centro. ¿Qué onda Zahel? ¿Qué vas a hacer por allá? Bueno, pues vamos a ir a apoyar a la lucha de los maestros. Y bueno, la forma que nosotros tenemos de ayudar es cantar y ser una voz más de lo que puedan decir lo que está sucediendo. Y bueno, también invitamos a toda la gente a que se una a esta lucha, ya que los maestros no están reclamando sus derechos, sino los derechos a educación que todo nuestro pueblo tiene. Y bueno, este problema es un problema nacional, no solo del Estado, ¿no? Pero mientras más gente se una y mientras más gente deje atrás el miedo y deje atrás el conformismo, será como podamos progresar y como podamos hacer una verdadera reforma que tome en cuenta los derechos del pueblo para la hora de calificar. Es la única forma, hay que juntarse a raza petroleros, maestros, cocineros, músicos. Tiene que haber alegría en el pueblo, hay que platicar lo que está sucediendo y hacer el cambio, pero tenemos que ir de la mano, ¿vale? Asómense por el centro, vean cómo está la movida, saluden al maestro Sahel ahí y pasen a comer de vuelta. Eso.